Cuántas cosas fallan mal, como a veces pasan, y tu camino parezca cuesta arriba, y que todo se acaba. Y al querer sonreír, tal vez suspira, y en su corazón ya no hay alegría, descansa si te guste, descansa si te guste. Pero no necesitas, ven y se te hagan, y no te vas a regresar, en Dios siempre hay victoria. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, si tú ganas, y no te vas a regresar, en Dios siempre hay victoria. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, si luchas. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, si te guste, descansa si te guste. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, si te guste. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, si te guste. La pelea ganarás, la victoria tú tendrás, descansa si te guste. Pide en tu corazón, que vaya alegría Descansa, si te urge, no seas más feliz, no seas más feliz Descansa, descansa, si te olvides Pero no te ríes, el barrio te ríes No te ríes, no te ríes, no te ríes Si deseas un guiar, no te ríes No te ríes, no te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes, no te ríes ¡Ay, victoria! La pelea ganará la victoria Me tendrá mi lucha ¡Oh! Descansa, descansa, descansa Descansa, si te olvides No te ríes, no te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes, no te ríes Sigue adelante, sigue adelante Porque el Señor se ha llamado Y Él nunca a ti se ha dejado Sigue para adelante, aunque sea con una cuerda Sigue para adelante, aunque sea con un palito Sigue para adelante, niño, con ese bongosito, papi Dale, 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 dale Dale, 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 dale Tú lo llevas, no me falles Porque el Señor está contigo aquí Y como un poderoso gigante Y como un poderoso gigante En el sol, no te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes, no te ríes No te ríes, no te ríes Aleluya Póngase a la pie conmigo y ya me voy Aleluya Yo crees en ti Yo creo en ti Yo te alabo, padre pueblo Creso en ti Yo creo en ti Creso en ti Contigo me voy al cielo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo... Contigo me voy al cielo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo que te lo tengo Para que huir Alejarte esta pena Ya vive en mí Todo puede surgir En que no te va No sería Tuyo ¡Qué felicidad! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Como yo me muero en tiempo Yo creo en ti Yo creo en ti ¡Eh, eh, eh! Esacruido nuestro mío Yo creo en ti Yo creo en ti ¡Й, eh! Para que huir Uilaquita estúpida ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!